Entra y vota ahora en TelemundoPR.com Ya yo estoy aquí. El juego me encanta. Se llama ¿Quién es? ¿Quién es? Yo voy a poner una fotografía en su televisor. Obviamente la voy a poner al revés. Y la persona me va a decir ¿Quién es? Por cada una que conteste yo le voy a dar 20 dólares. Ahora yo le voy a preguntar a la persona que si quiere seguir o se quiere quedar ahí con el dinero que acumuló. Porque si sigue y falla lo pierde todo. La persona decide. Vamos a llamar. 641-2178. 641-2178. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches. Esa pensaba que era para la motora. Vamos para la otra. 641-2178. ¿Hello? Buenas noches. ¿Puerto Rico gana? Yes. Mi amigo. Baje el volumen del televisor. Bájelo completo. Dale. Y me escucha por el celular. Ok. Lo puede. Lo tiene que ver obviamente. No lo apague. Pero póngalo. Métele. Métele el mute. Métele el mute. ¿Con quién? ¿Con Moncho? ¿Ah? Ok. Estoy aquí. Ok. ¿Que si soy Moncho? Está bien. Heavy. Heavy. Ok. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Jorge Jorge. ¿Quién? Hello. Hello. Jorge. 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 José. ¿José o Jorge? Jorge. Jorge. Jorge, ¿de qué pueblo? Jorge. Soy genio. De aquí, de Yabucoa. De Yabucoa. Bajó el televisor completo, ¿verdad? Sí. Ok. Yo lo escucho acá todavía. Ajá. Que escuche el televisor todavía. Déjame, dígame, porque es que el televisor nos va a columbar un poco. Eh, adiantro. El televisor le dice, ¿y ahora qué hacemos? Anda. Porque es que si no, me va a escuchar tres veces. Y vamos a hacer aquí un... Espérate. A ver, a ver, dame el break, en lo que yo bajo el volumen. Dame el break. Baja el volumen, Lourdes, un poquito. Vamos a tener un reguero más grande que el que tenía Héctor Marcano el otro día. Dame el break. Yo voy a dar el volumen al televisor que los botones. Espérate, dame el break. Mi amigo Héctor, ya se ha hecho mucho. Lourdes, bájalo aquí, aquí. Ahí. Mira, alúntame aquí. Ahí. Espérate. Espérate. Un momentito, dale, espérate. Tranquilo, estamos aquí. Alúntame aquí, tú le vas a bajar el volumen. No lo toques lo que no es. Alúntame un fralai. Un fralai ahora. Un fralai. Espérate, dale, dale, que estoy buscando un fralai. Un fralai. Dan las diez del diantre. Llegan las noticias. Espérate, dale, espérate. Voy, voy. Ahora con ustedes, Alexandra, a las doce de la noche. Mi amigo. Aquí lo va a ir. ¿Ese televisor de cuál es? De los cuadrados. No, pa, y este televisor es para la Sony. Tiene como cincuenta años. De tú. Ah, pues, es bueno porque estaba. Ahora vamos, Moncho. Es bueno porque estaba anticipando el futuro. Sí. Sí, vamos para encima enseguida. Vamos. Ya, mi amigo. Sí. Uf, gracias. Ok, vamos. Mi amigo. Ok. Le voy a ese. Puedes ver el televisor, ¿verdad? Sí, yo lo estoy viendo de aquí. Estoy viendo a Ale, Stephanie y la otra nena. Eje. Ivana. Ok. Ivana, Ivana. ¿Y con quién usted está en su casa? Yo estoy aquí con mi esposa, Lourdes Rodríguez Delgado, de Baja Ingenio de Yabucoa. Muy bien, muy bien. Mi amigo. Ajá. Le voy a dar la primera foto por 20 dólares. Ok. Esta te voy a ayudar un poquito. ¿Quién es? ¿Quién es? Vámonos, vámonos. Vamos a verla. Yo no tengo pa' darte mil besos, pero... Camila. Camila, sí, corrí. Camilo, Camilo, Camilo. Sí. Tiene 20 dólares ya. Mi pana, ¿te quieres quedar con los 20 dólares o seguimos jugando por todo o nada? Vamos, vamos, vamos a seguir jugando por ahí para abajo, fíjate. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Corre la pantalla que no se ve. Está, ahí está. Ya llegó. Adamari López. ¿Quién? Adamari López. Adamari López, sí. Tiene 40. Sí. Mi amigo, ¿quiere quedarse con 40 dólares y lo dejamos ahí o quiere seguir jugando por 20 dólares por cada uno? Vale, dale. Ponlo otra vez. Ponlo otro retrato ahí. Pero recuerda que es por todo o nada. Es el rayete, es por todo o nada. Sí, si pierde, pierde todo. Déjame los 40, así yo los veo todos ustedes. ¿Cómo? Pero yo tengo fe en usted, mi amigo. Si usted consiguió una linterna en dos segundos, que se sepa la otra no es nada. Consiguió la linterna, pero está malo de conseguir. Qué risa. Ay, Dios mío. Ale, yo tengo más cuatillas, así que tú sabes cómo es esto, Ale. Pues dale. ¿Quieres jugar o te quedas con 40 pesitos? Ah, pues dale. Dale para adelante entonces, dale. Pero lo pierdes todo. Es, ay, yo no perdí con 40, pues entonces lo pierdo. Yo lo motivo, lo motivo y después lo dejo caer. Hay presión. Y entonces le vuelvo otra vez. Oye. Espera. A veces yo me sorprendo del poder de convencimiento que yo tengo. Vámonos, mi amigo. Próxima por 20 más. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues dale, dale por 20 más, Ale. ¿Quién es? No lo pierdes. Ponte a ver. Míralo ahí. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es el paruco. Mira, ese. Te voy a cantar un cantito. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. Y lo hacemos otro rato. Y no es de aquí, no es puertorriqueño. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. No es. Ese es de Colombia. Este es colombiano. Ah, este. ¿Cómo es que se llama el de Colombia? ¿El de G-Starving? Parcero. ¿Hizo una película con J-Lo? Maluma. Maluma, sí. 60. Muy bien. Maluma. Ah, síguelo por ahí, Moncho. Moncho, síguelo por ahí. Chicos, mira, es a el DJ que está alante, chico. Él está diciendo relajo. Moncho, Moncho. Lo de antes, dejó de duermas. Mira, mi amigo de Yabucoa. Dime, dime. ¿Te quieres que dale 60 pesos o quieres otra por todo o nada? Este, dame, déjame ver, déjame ver. Este, dame otro más. ¿Otro más? Sí, dame otro más. Pero pierde los 60. No, porlo, porlo para ver. Pero si no lo sabes, pierde los 60. Ah, pues déjame ver 60. Entonces, déjame ver 60 porque tengo el pasaje. Pero yo voy a ti. Ay, Moncho. Moncho, déjame ver, espérate. La que viene ahora está fácil. Pues pula, pula. Pero puede que no te la sepa. Ay, ay. Vamos con la otra, vamos con la otra. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver quién es. ¿Quién es? Esa es Adamari López. Mira. Adamari López fue la de ahorita. Sí, Dayanara. Dayanara. Dayanara, sí. Tiene 80. Ok. Mi pana, ahora sí. ¿Te quieres quedar en 80 dólares o juegas una por 20 dólares adicional por todo o nada? Ya, ya, déjame ver. Mira, ahí está Moncho diciendo que juegue. Sí, sí, vamos a jugar. Vamos a jugar, pero déjame ver. Déjame ver. Ponme una fácil ahí, pula. Le vamos a darme los 100. Dale. ¿Quién quiere? Sí, por 20 dólares para jugar ahora está en 100. ¿Quién es mi amigo de Yabucoa? ¿Quién es? ¿Quién es? De aquí a ver. Ese parece mucho a mí. Ah, ese es. Baila y canta como yo. Timurla, para yo decirte. Timurla. Tú sabes que viene... Tú estás en Yabucoa. Tú vienes en Cagua, Gurabo, Junco. Pero entre Junco y Gurabo hay un desvío. El Espresso. Ah, el Espresso. El Espresso. Chayán, Chayán. ¿Estás seguro? Sí, seguro, Chayán. Te cuadré esto en 100 pesos. Si es, Chayán, muy bien. 100 dólares, mi amigo de Yabucoa. Mira, Moncho. ¿Qué pasó? Te voy a decir una cosa. Este, Adolfo conoció a Dulce en Humacao. La esposa mía. Infinito es familia de la cuñada, del esposo de la cuñada mía. Muy bien, qué bueno. ¿Usted es familia de todo el mundo? ¿Es de Jaycee tampoco, eh? Todo el mundo aquí. Todo el mundo. Mi amiga, señor. Yo iba a un pedazo, porque yo iba a un caballo. Fuera de broma, mi amigo. Felicidades. Te llevaste los 100 dólares. Gracias por estar con nosotros. Ya puede subir el volumen. Voy a ir a pausa. Vengo ya. Ay, mi amigo. Me esforcé, me esforcé. Me esforcé, me esforcé, me esforcé, me esforcé, me esforcé, me esforcé. Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso.